Radio 13 presenta Editorial Deportiva con Antonio Rosique. Amigos de Radio 13 Deportes, un placer estar con ustedes. Antonio Rosique les saluda. Parece que ha llegado la hora. Luego de que Cruz Azul la temporada pasada tocara a fondo, fuera el peor equipo del torneo, tuviera la peor temporada de su historia, parece que en este campeonato todo puede empezar a marchar de buena manera, sí y sólo sí, el sábado que está por venir, Cruz Azul puede romper esa maldición y poder vencer a la América. Son ya 14 partidos, son ya 6 años, son ya muchas tardes dolorosas, tardes agónicas para la afición celeste de no poder vencer ni en casa ni en el Azteca tampoco al conjunto de la América. Pero algo me hace sentir que las cosas podrían ser distintas en esta ocasión y es que Enrique Mesa ha regresado al banquillo del conjunto de la máquina y curiosamente Enrique Mesa es el último hombre que venció a la América. El último partido en el que se logró la victoria, ahí estaba Enrique Mesa una tarde, una noche en la cancha del Estadio Azteca cuando puso solamente mexicanos en el terreno de juego y con esa alineación terminó venciendo al archirrival de la capital. El que esté Enrique Mesa en el banquillo me genera esa confianza. Quiero pensar que eso más la conjunción de Manuel Villa, más la determinación de Gerardo Torrado y más la prestancia de algunos otros jugadores de la máquina, el asunto pueda cambiar y que dejemos atrás esta racha negativa, esta época oscura en la que Cruz Azul no ha podido vencer a la América. Un placer estar con ustedes. Como siempre, Antonio Rosique, Radio 13 Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!